Usted está viendo Seibo al día Los motivos por los cuales nosotros estamos aquí Sí Los motivos por los cuales han venido nuestros superiores del colegio médico Es para darles a conocer La problemática que tiene ahora mismo el hospital Teofre Hernández En cual ustedes conocen Lo que sucedió en el día de ayer Y como nos vimos nosotros desprotegidos Como nosotros nos vimos con la mano atada porque no teníamos de nada Pues ya en el día de hoy Ya estamos buscando la salida A la situación que se presentó Y tuvimos que auxiliarnos de nuestros superiores Para que tomaran conducta Y las autoridades superiores de acá Gerenciales del centro La doctora ya le va a dar más información Sobre las decisiones que tomamos para resolver el problema de nuestro centro Sí Sí, buenos días Nosotros como presidenta regional del colegio médico Atendiendo al llamado de la doctora, de la presidenta provincial La doctora H.O.B. Nos apersonamos aquí junto al doctor Marco Santana Que es el asesor de la junta directiva regional Para percatarnos de la situación en la que se encuentra este hospital Hemos hecho un recorrido por todo el hospital Hemos visto las áreas, las deficiencias que hay en algunas áreas Y entendemos que luego de todo ese recorrido Nos reunimos con las autoridades de salud El director provincial y la directora de área Junto al director del hospital Y todos los médicos Para llegar a un acuerdo de que vamos a hacer Con esta problemática Ya hemos escuchado todas las interrogantes Que tenían los médicos Y las opiniones que ellos tienen Con relación a esta situación Conversamos también con el ingeniero Que está a cargo de la construcción del área Y él nos dio un plazo más o menos como de una semana Sabiendo que tenemos ya la semana mayor por el medio Un plazo de una semana para entregar el área de reparación O sea, lo que se está construyendo Mientras tanto nosotros planteamos Que la población del CEIBO Necesita los servicios de salud Y que ante una semana mayor Que sabemos que no, no, no No podemos determinar todo lo que pueda venir Ojalá que no Pero que tenemos que tener un área Habilitada para poder dar el servicio Como los pacientes y como la comunidad lo amerita Y también que tenemos que tener la protección De nuestro personal médico De que hay muchas cosas que tenemos que corregir Para poder dar ese servicio Y hemos llegado ya Definitivamente A las propuestas De que los servicios que se van a brindar Durante todo el transcurso de esta semana mayor Y el tiempo en la reparación y la entrega Del área que se está habilitando Se van a dar los servicios de emergencia Todos los servicios de emergencia Se van a dar las consultas externas Como hasta ahora se están dando Los internamientos Solamente se van a dar Los servicios de internamiento intermedio O sea, un paciente que llegue con una situación Se va a corregir esa situación Pero nosotros no podemos tener Los servicios de internamiento a tiempo completo Porque el área que se está utilizando No está adecuada para dejar pacientes De más de 48 a 72 horas en la institución Por las condiciones que hay Las habitaciones no están en asignamiento Los pacientes ahora mismo Hay 8 y 10 camas 6, 7, 8 y 10 camas En un área Entonces nosotros entendemos Que un paciente por ejemplo Con un proceso infeccioso No lo podemos dejar Junto a otro paciente Que no vino por esa situación En ese tenor Les informamos a la población Que los internamientos intermedios Se van a dar esos servicios también Los servicios de obstetricia y cirugía Aquellas emergencias que vengan Pues se va a brindar ese servicio Y que ya pasada la semana mayor Nosotros nos vamos a reunir Vamos a volver acá Para ver cómo van los trabajos De la remodelación Y para tratar de ver Si podemos resolver Algunas otras cosas Que de antemano Sabemos que se pueden resolver Entendemos que Gracias a Dios Hemos podido llegar A ponernos de acuerdo Y que nos gustaría también Que ustedes escuchen Al director El doctor Stanley Peralta Quien es el subdirector Pero está fungiendo actualmente Como director del hospital Para que él les confirme Los trabajos que se van a hacer En el área del quirófano Y de la emergencia Y de la habitación de los médicos Para poder seguir brindando El servicio de salud En esta comunidad Y en este centro Antes de darle paso Al subdirector Ajá Usted mencionó Que tienen un área Preparada para la emergencia Sí, el área de emergencia Pero que hay algunas cosas Por ejemplo La seguridad de los médicos En caso de que haya Ustedes saben El lamentable hecho Que pasó En el día de ayer Y que la protección También del personal médico Y por supuesto Las enfermeras No es la adecuada En la emergencia Entonces se van a hacer Ciertas reparaciones Ahora Para que No es que va a pasar Otro hecho igual Esperamos que no Pero estamos en Semana Santa Y sabemos que el flujo De los problemas Los politraumatizados Y un sinnúmero De pacientes Que puedan llegar Entonces que también Los médicos tengan Esa protección ¿Se encuentra el hospital Del sello Preparado para recibir Los afectados De la Semana Santa Con una sala de emergencia? Bueno Realmente no se encuentra Pero nosotros estamos En una reparación Del hospital Por eso Se está haciendo El esfuerzo De que se Por lo menos Los pacientes que lleguen Lo que no se pueda Atender acá Pues se va a referir Como siempre se ha hecho Pero nosotros tenemos Por eso le estoy diciendo Que estamos Haciendo contacto Y el señor director Lo va a decir Las remodelaciones Que se van a hacer Para poder brindar Ese servicio Muchas gracias Sí Un dato muy importante Es decir Que Ya nos hemos reunido Con los ingenieros Tenemos más Comunicación constante Con ellos Y que ellos están Encargados De la remodelación Remosación O reparación Del hospital Ya empezaron Con el ala Izquierda O el ala Masculina Del hospital Donde está La sala Y el área de Quiborra Hasta que esa sala No esté Totalmente reparada No nos podemos Trasladar A reparar Otra área Mientras tanto Lo que se ha estado haciendo Es que se le ha estado Dando los servicios Como ya la doctora Mencionó Emergencia Consulta Y aquellos casos Que son necesariamente Atendidos por emergencia Que se puedan ingresar En el hospital Y que puedan ser Referidos inmediatamente El quirófano Tenía una imposibilidad Que ya se va a resolver En el día de mañana Ya Los ingenieros están De acuerdo con eso Se va a reparar Para poder dar En caso de que sea necesario Una atención De una emergencia Que venga al hospital Mientras tanto Ya se mencionó Anteriormente También No podemos ingresar Pacientes por ahora Porque las condiciones No están Lamentablemente El área está contaminada Los ingenieros nos dicen Que más o menos Para una semana O dos No pueden tener El área El área De los hombres Ya lista Para funcionar Normalmente ¿Estará El hospital equipado Con todos los medicamentos Necesario Para cumplir el feriado De la semana media? Esa es una parte Que tiene que ver Con la administración Pero Eh Las subvenciones Van a Van a Van a Van a ir Doctor, sabemos que En la mañana de hoy Se rumora Que el administrador Renunció ¿Cuál es la situación Con respecto? No, eso es falso Eso es falso Él no ha renunciado Él pudo haber hecho Un comentario Verbal a cualquiera Por motivo de Quizá de estrés Pero él no ha hecho Una renuncia formal O sea, por escrita No la hizo No la ha hecho Verbal sí la hizo Sí Doctor Peralta Doctor Peralta Como director de Vamos a ver lo que dice Yo no puedo decirme Más de lo que ellos le han dicho Que no Abre ahí Abre ahí No, pero usted espera Y cuando no le pregunte Usted puede decir Contesta o no Fíjate El hospital Recibió Por parte de Elena Fernández De Promesical Los medicamentos Para Prepararse Durante el acto De Semana Santa Hoy en la mañana Nos hemos encontrado Con cosas Un poquito difíciles Gracias a Dios A la intervención Del colegio médico Y a la buena voluntad De los colegas médicos Porque en verdad Ellos están presionando Y tienen toda su razón Pero ellos no quieren Quitar los servicios Saben que el pueblo Solamente tiene esto Y que es un pueblo Que si no es la quinta Es la sexta provincia Más pobre del país Entonces Entonces Ya unificamos Con el colegio médico Con la gestión Del hospital Con la gerente de área Y con el representante Del Ministerio de Salud Pública Que ese soy yo Y creo que las condiciones En las que está Puesta el hospital Ahora mismo No son las mejores No son condiciones Óptimas Para garantizar Servicios de calidad Lo sabemos Pero Esos servicios Tienen que darse Aunque sean mediados Así La doctora explicaba Que se iban asignando Los internamientos De carácter intermedio Eso quiere decir Que nosotros vamos a tener Un paciente Uno o dos días Que no signifique Muchos riesgos Ni para él Ni para la comunidad Que está ahí con él Entonces lo podemos tener Y mandar Pero si tenemos pacientes Que ameritan Más largo tratamiento Esos pacientes Vamos a tener que referirlo A otra parte de la red Doctora Hablando de referimientos Sabemos la situación Que se da con las ambulancias Incluso ayer Pudimos ver en la televisión Como el gobernador Debería Debía otorgarle dinero A algunas personas Para el combustible Y eso garantiza El Estado Dominicano El Ministerio de Salud Que cualquier referimiento Los que pagan los impuestos Los hombres Mujeres Desposeídos de esta comunidad Se le garantiza Que cualquier emergencia No tengan que salir A buscar prestado Para comprar combustible Para llevar una ambulancia Para llevar a un paciente De San Pedro Bueno Donde que hay que gastarlo Y las cosas Que uno está haciendo aquí Uno tiene que estar preparado Por si me llega Una emergencia Hay que correr Y ese no tiene nada El hospital Es responsable Lamentablemente El hospital Tiene que tener su fondito No se tiene No se tiene No se tiene Pero tú mencionaste algo Que me gustó Y es que el gobernador Dio un dinerito ahí Para que llevaran Algunos pacientes De los que estaban anoche Agraviados Sí Ah Excelente Excelente Ese es el papel De un buen gobernador Pero eso tiene que llegar Antes De que nosotros Tengamos que huir Y Cachoe Tenga que encañonarla Hay que darle un trompón Y que esto Y muchas cosas Venir aquí a sentarse Y decir ¿Cuáles son las problemáticas? Vamos a ayudar A resolverla Vamos a buscarle La gestión Porque el representante Del presidente aquí Así como yo represento Al ministro El gobernador Representa al presidente Entonces En vez de atacar Al personal de salud Y a este hay que quitarlo A este hay que votarlo Un buen gerente Se sienta con ellos Y le dice ¿Cuáles son sus problemas? Cuando usted ve Que usted le ha puesto Posibles soluciones Y no se resuelven Los problemas Bueno, usted no sirve Pero ya le di prueba Entonces Se ven esos Esos grandes gestos Cuando pasan Grandes tragedias También Si yo ayer estoy aquí Lo más probable Es que se me dio ese pegado Un par de dinero Por dar Pero no es Eso es lo que queremos Y en esto Yo me sumo A esta lucha Del colegio médico Y lo digo con honestidad Hay cosas Hay cosas Que se van de la mano Por ejemplo Aquí El hospital está siendo roto Tú le puedes preguntar A la doctora Natine Que es la gerente de área Tú le puedes preguntar Al doctor Peralta Cuando lo vea Si él sabe de eso O al doctor Peralta también O al mismo Rumaldo Que acaba de irse Porque alguien vino Y se impuso Y rompió Sin coordinar Y sin nada Entonces tenemos hoy Este vuelco La sala de parto No está apta para parto ¿Y dónde van a parir Las pobres mujeres de aquí? O es que a alguien le conviene Este caos Para pescar el río Revuelto Yo creo que por ahí Andan muchas cosas Pero Estamos En el sello Municipio de Santa Cruz Doctor Oriola Que no están llegando Los centros Otra pregunta Que lamentablemente A veces tengo que decir Sí Muchas veces Los recursos están Otras veces Los recursos se retienen Es cierto Por ejemplo En lo que va de año El señor administrador Que ahorita está Reunida con nosotros Dijo Públicamente Que apenas había recibido Una subvención A lo que va de año Y estamos Cerrando marzo O sea que estaríamos atrasados Con dos subvenciones Eso No hay por qué Yo tratar de decir No Porque no es mi estilo Digo Las cosas como son Me afecte No me afecta Esa es la verdad A veces Los recursos Tardan en llegar ¿Cómo es en este caso? No porque el gobierno Dicen que el gobierno Establecimiento de salud Para darle solamente 10 Entonces Comenzamos En marzo Con Recibimos enero En marzo Hay atraso Eso es verdad El SENASA Con los hospitales Tiene ciertos inconvenientes Pero muchas veces También Yo digo El mismo ministerio Tiene la culpa Porque tenemos Hospitales Sin habilitación Tenemos todavía Médicos Sin recertificación Tenemos todavía Un médico Contratado En una consulta Donde no tendría que dar A veces sin S4 Con S4 Entonces cuando viene Lo que se llama La paga Viene un auditor A ver También encontramos Historiales Clínicos Incompletos Entonces el mismo El mismo SENASA No puede pagarlo Los hospitales pierden mucho Y eso le baja Lo que se llama Las losas Acaba con ello Lamentablemente Eso es una verdad Que es así Le voy a hacer un llamado A la población del Seibo Que por favor Cojan la semana A la población del Seibo Que por favor Cojan la semana mayor Para reflexionar Y quedarse en casa Ya que tenemos Una problemática En nuestro centro Que nunca es igual La casa ajena Que la suya Que por favor Vamos a meditar Un poquito en esto Y quedémonos todos Para evitar Los conflictos Los problemas de la calle Y quedémonos Señor Pidiéndole a nuestro Dios Todopoderoso Señor Que tenga piedad De nosotros Y nos ayude El Señor A salir De esto Recordándole Que los médicos No somos enemigos De la población Porque no nos dejan Trabajar cuando llega Una emergencia Lo que viene es Agredirnos No por favor Apártense Déjennos trabajar Es cuando Siga disfrutando de Seibo al día Seibo al día Gracias por ver el video.